Acá, a Soul Starting, de Descorche, Descorche, By Pop. Una hora donde destapamos lo nuevo del reggae y el danza, para vos, acá en Urbano 106. Iniciamos. Car to By Pop with some brand new music. Car to By Pop with some brand new music. Salió hace dos días, Sean Paul, Business Signal, boom, dice así. Salió hace dos días, Sean Paul, Business Signal, boom, 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 boom. Jal, come, give me the thing they don't play. None of them can't tell somebody not there. And you can't ask anybody, y'all, you got the body everybody want get. Oh, yeah. ¡Suscríbete! 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 Así es, este es el instrumental que estamos trabajando aquí Ya llevo un rato trabajando en ese ritmo Aquí es un álbum que viene con más de 15 artistas en ese mismo ritmo La versión nueva del ritmo Boom Boom de General Degree De aquellos tiempos del 97, esta es la nueva versión Vienen más de 15 artistas, ya estamos terminando el álbum Semana pasada presentamos a Gronin Eh perdón, a Reno y a Semana traemos a Gronin Escuchen el tema, este tema es para la gente que le gusta el old school Para la gente que estuvo en esos tiempos de radicales Todo el que sabe de esos tiempos es el tema de Gronin Digo P a todos los que están en esa línea, los que vienen desde hace tiempo Aquí se los dejo en primicia también Esto es lo nuevo, nuevo, nuevo de Gronin En el Rotten Rich Reading Ya viene el álbum, ya casi lo liberamos Escúchelo, cha-la-la-la, se llama el tema ¡Brand new musica! ¡Vaya la completa aquí! ¡Ustedes son especiales! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hay mucha gente que me conoce de un tiempo para acá! ¡Let's go! Pero hay otra gente que me para en la calle y me dice ¡Gronin! Yo lo conozco a ustedes de que usted decía ¡Chalalala-la-la-la! ¡Yeah! Y respeto, un respeto completo para toda esa gente Lo que pasa es que ahora la canto diferente, madre Ahora ya no me sale, ahora es así ¡Chalalala-la-la-la! Digo para que desde ese tiempo está Los que me conocen desde hace los años ¡Halala-la-la-la-la-la-la! Píoame, chico, que cántale a veces ¡Junia! ¡Junia-la-la-la-la-la! ¡Para los manes y para las gales Que llegaban a los danzales Desde el tiempo de radicales ¡Ustedes son especiales! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Aah! ¡Hay mucha gente que me conoce de un tiempo para acá! Pero hay otra gente que me para en la calle y me dice Ma'y, Guanín, yo lo conozco a ustedes Desde que usted decía Yeah, y respeto Un respeto completo para toda esa gente Lo que pasa es que ahora la canto diferente Ahora ya no me sale Ahora es así Oígala, dice así Oígala Es lo nuevo de Guanín En el Rotten Rich Rhythm By Pop Escortes by Pop Rotten Rich Rhythm by Pop Oígalo Oiga el segundo verso Los que estaban en el de Radicales Let's go Desde hace tiempo Los que saben que esto es mucho más que un movimiento Es sentimiento Lo que represento Aunque muchos digan que no tenemos talento Ya que lo más que he demostrado El género urbano Los que me conocen desde hace long time Desde Radicales estamos Oiga el tercer verso Oígalo Esta vieja escuela del reggae nacional A los manes y palaciales Que llegaban a los danzales Desde el tiempo de Radicales Ustedes son especiales Para los manes y palaciales Que llegaban a los danzales Desde el tiempo de Radicales Ustedes son especiales Digo para el que desde hace tiempo está Los que me conocen desde hace long time Cuando era un chavaquito que cantaba danza Le decía Esta la dedico a los que son de verdad Los que me apoyaron cuando empecé a cantar Esa vieja escuela del reggae nacional ¡Gonin again! ¡Sí señores! Ese es el ritmo mío Ya casi sale Semana pasada salimos con Reno Y esta semana salimos con Gonin Así es Tengo la gente inyectada en el chat Ahí dice Buen proyecto Michael Rizmazo Que buena pieza Dicen Oiga yo estoy desde Radicales Dice más de uno aquí Todos los que están Escuchando Radicales Desde ese tiempo Este tema se los dedica a Gonin Oiga buenísimo Popo pone ahí Buenísima vida la monica También Julián dice un pull up ahí también Hace chung Ya se lo puló pie Oiga también por ahí en sintonía También Josh Ahí Josh Mi compita Josh también en sintonía Esto es música nacional Esto es el Rotten Rich Reading 2021 Y todavía me quedan 14 por sonar Así que próximamente voy soltando el álbum Canciones Hay unas sorpresas que ni siquiera he Hablado de ellas Pero vamos más adelante con el ritmo Estamos en Descortes de Pop Una obra de música nueva Y me voy a quedar con el bloque nacional Desde una vez Hablando de este ritmito Hace un tiempo Presentábamos ese Reincarnation Ring Donde se montaba tanto método And the Bounty Bastante interesante el ritmito Pero también Sacamos un instrumental para Costa Rica Hicimos los procesos de los derechos Y aquí están los artistas Voy sacando dos nuevas Estos nacionales Estos del señor Flash También ahí Y el señor Mista Gonzo Que se montaron en ese ritmo Hoy me voy con el señor Flash ahí MK Ultra Se llama Party Boy Escúchelo Esto es nacional Y esto es nuevo 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 Exclusivo Primicia Naturales Nacionales de la Casa Costa Rica ¡Mira! 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 Oiga Este era el señor Flash ahí Party Time Reincarnation Reading Óigale Póngale el nombre de ese ritmo también Es un nacional Van uno detrás de otro Ahí está el señor Gonzo También en el mismo ritmo Se llama Haters el tema Vígan para Gonzo ahí Oígalo Música Pop Reggaetico ¡Ah! ¡Ah! Haters el No lo soportan Haters el ¡Let's go! Y nada aportan Haters el Inexplicable Pero no pueden Aunque traten No van a frenarme Eso es Voy inevitable Concepto sucio De puro cizañoso Dañándolo construido Con esfuerzo valioso Se llenan de envidia Se vuelve un mal tedioso De su mente vacía Tan solo yo me gozo Tiran y tiran Sin saber si tan siquiera conocer Sus vasofias por doquier Son como peste con poder Es fácil de contraer Ya nos debemos proteger Son de sembrar el mal Mando del fruto recoger Haters el No lo soportan Haters el Y nada aportan Haters el Inexplicable Pero no pueden Aunque traten No van a frenarme Eso es Voy inevitable Se acercan como Fren y son careta Porque el difamarte Está sujeta De frente te sonríen Por detrás Va la escopeta Por eso Fumigarlos es mi meta No ven que esto se llama No ven que esto se llama vocación Esfuerzo, sacrificio y superación En lo que yo trabaje Lo hago de corazón Son años en el business Respeto No lo soportan Esto es lo nuevo Big up right Ahí en la producción Rider production También Big up, big up Para el writer También Música nacional No van a frenarme Eso es Voy inevitable ¿De dónde están? ¿A dónde se metieron? Esos que tiran piedras Y luego se escondieron Los típicos basura Los haters de cartón Lupitas que se muerde Por mi superación So ten cuidado Porque te pueden joder So ten cuidado Quieren verte caer Ten cuidado Pues son como un alfiler Y el robo de tu vida Ellos quieren romper Hater song No lo soportan Hater song Y nada aporta Hater song Scorcha By Pop Brand new music Brand new music Si señores Eso era lo nuevo De Mr. Gonzo También ahí atrás Teníamos también Anteriormente a Flashy Eso es en el Reincarnation Reading Y en el Rotten Ridge Reading By Pop Teníamos a Gonín Con Chalalalalala Una versión 2021 Esto es música nacional Música nueva Scorcha By Pop Una obra de música nueva No importa de dónde seas Música nueva Que sea reggae Danza Reggae roots Vamos matizándolo también Pero no me quedo aquí Hoy tengo gracias a Dios Y agradezco mucho Bastantes estrenos nacionales Esto también es una producción Del lado de Cartago Mike Production Un álbum bastante interesante Que sacaron Se llama Lyrics of the Kings Bastante Bastante interesante Voy con el señor Reno También para que la conozcan Esto es nacional Y suena bien Creo que tenemos Bastante talento Solo falta más producción Y más promoción Pero Oigan ese álbum Eso es Mr. Reno Me gusta Se llama el tema No hay nadie que se le compare en el baile No hay nadie que se le compare en el baile No hay nadie que se le compare en el baile No hay nadie que se le compare en el baile Curaçao Entra a la pista y quiebra el pared No está pa' nadie Está pa' mí Block it for me Entra a la pista y quiebra el pared No está pa' nadie Está pa' mí Block it for me Oiga, esta es un nacional bastante bueno Entretenido ese álbum, está bonito Oiga, este es el mic, este es el mic, oiga Oiga, en el mismo ritmo En el mismo álbum Mike Eres letal, se llama el tema, esto es para bailar Las chicas, oígalo Cuando te mires de una tortura Cuando me bailo pegado y me quiebra la cintura No es locura, en la disco eres candela pura Que me atrae tu cuerpito y me lema la saltura Dame tu número telefónico En la clave, en la clave, en la clave Y danza, que te trae roquito Es acológico, que imite marquino Haciéndome un baile crónico Y es que me gusta Su movimiento sin igual En la pista tu eres letal Cuando lo haces de un criminal Y es que me gusta Su movimiento sin igual En la pista tu eres letal Cuando lo bailas criminal Eso es el mic, eso es Eres letal Música nueva que hay por 106 Nacionales, eso es el mic Eres letal, eso es un álbum nuevo Escúchelo ahí Voy con una más La de Gonzo Música nueva que hay por 106 Música nueva que hay por 106 Y es que me gusta Su movimiento sin igual En la pista tu eres letal Cuando lo haces de un criminal Así es, esto es música nacional Esto es el disco Se llama The Lyrics of the Kings La lírica de los Reyes Se llama, esto es nacional Me lo pasaron esta semana Más bien Y es música local Bastante interesante Que apoyarlo local Hoy solo es de nacionales Está sonando bien, bien, bien eso Vámonos con esta La de Gonzo Voy a la, voy a la Ay, solo los real veterans Entenderán Ay, The C&1, Mr. Gonzo Aka El Analista Yo, Elite Flow Music Ay, Mike Elite Flow Music Veterans It's a veterans Yeah Mr. Gonzo, back to the lyrics Hey, ho Que eres buena letra Buscada en la vieja escuela Hey, ho Duele a quien le duele Como un dolor de muela Hey, ho Tenemos la maña Tenemos la escuela Hey, ho Vale a toda la influencia En la vieja escuela Hoy recuerdo cuando todo comenzaba Cuando por este feeling Nadie daba nada, nada Cuando se hablaba Nadie apoyaba Hey Se tocaron muchas puertas Pero siempre las cerraban Nunca existió ese apoyo necesario Nos miraban con desprecio Porque veníamos del barrio No se, era millonario Sin valoro Aunque el talento Siempre fue interplanetario Bebé, cacho, giro, raro y canadado Surgieron referentes Desde el profesor Iniciado Martin Scott El primero Hey, el renegado Hey Chino a través de Johnny Rupert De nuestro lado Education Faya, él fue introducción No agraba el rolo Del formato En evolución Luego la historia es conocida Cuando tapón Salto a la cena nacional Fue una explosión Hey Hey Ho Quienes buena letra Buscará en la vieja escuela Hey Ho Scorcher Like what Like you Hey Ho Tenemos la maña Tenemos la escuela Hey Ho Para toda la iglesia En la vieja escuela Ahora hay algo que la gente No debe olvidar Por más talento que se tenga No basta para triunfar En aquel tiempo se luchaba Sin parar Cero herramientas Ni tecnología Solo se hacía Ciclodicar Yo me pregunto ¿Qué pasaría? Si hubiésemos tenido La tecnología De hoy en día Otro gallo cantaría Si hasta alguno de nosotros Hasta un Grammy Se ganaría La oportunidad de verse Todos iguales Muchas visitas Y ganas Se hacen redes sociales Giras internacionales Un big up Un big up Para gozos Este va sabidísimo También A los artistas De este nuevo tiempo Que aprovechen el legado Y vivan su momento Ha sido largo El camino de este movimiento Gracias totales A los que apoyan Nuestro sentimiento Hey Ho Que eres buena letra Hey Ho Este era Mr. Gonzo Seguimos con más música Este es El descorche retro De la semana Una canción antigua Pero nueva Para tus oídos Ahora sí Dos de la tarde Dos con treinta minutos Significa Estamos en la sección De descorche retro Una canción Vieja Pero tal vez nueva Para sus oídos Esta semana Traigo un ritmo interesante Del año dos mil seis Este ritmo se llamaba Muy caliente Así en español Desde ese tiempo Ya como que usaban Palabras en español Porque antes era muy complicado Que ellos hicieran Unos cruces Con palabras En español Pero aquí se hizo Una producción más interesante Este ritmo se llamaba Muy caliente Como les comentaba Fue un ritmo Bastante vacilón Porque la gente lo bailaba Como un tipo salsa Y a la vez Bueno Yo en mis tiempos Por allá del 2007 Los vi en Pues lo vi en unos pasa a pasa Como bailar en parejas Muy muy bueno Ya esa cultura Lastimosamente se perdió Más por el lado del limón Tal vez la gente Todavía lo mueva Pero sí Esto es el El descorche retro De la semana Vámonos De una vez empezamos Con el muy caliente rhythm Este es el ritmo Dos mil seis Empezamos Descoche retro De la semana Este es el descorche retro De la semana Una canción antigua Pero nueva Para tus oídos Así que este ritmo Se desprendían Como siete canciones Era un gran álbum Un ruidín Algo que rico Para bailar El dueño del ritmo Es el señor del fuego Pero hay temas Muy interesantes Eso era Muy caliente rhythm Veo de una vez Con la primera El señor Biniman Se montaba En ese ritmo Y sonaba así Biniman Biniman Un ruidín De una vez empezamos Y si Un ruidín Un ruidín Un ruidín Muy caliente el Riding, agárralo como si fuera bailando salsa para que vea como le cargan los pasos. Muy caliente el Riding, no está en Spotify, esto es para la galeta. Voy con la del señor César. Oígala, oígala también. Ya veo con la de Kieperton que es el que la quebró en mil pedazos. César, se llama Only One. Muy caliente el Riding, 2006. Oígala José, 2006. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Eso es lo del nuevo de Tana también. Vamos con Lion Fire, sexy. Johnny Roy. Escuchen esto. ¡Bangers! 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 ¡Para bailar! ¡Danzas para clubes! Sexy, mami, dale, mamá, portanos como animales, ey. Tú me sales y yo te jale. Tienes booty pa' perdermos, dale, dale. Sexy, mami, dale, mamá, portanos como animales, ey. Tú me sales y yo te jale. Tienes booty pa' perdermos, dale. Y al baquito, y al guaynecito. Sexy baila suavecito. Que yo quiero darte pa' un besito. Y que no me acusen porque estoy contigo. Brand new music. Que tú eres cariño. Que te guste, que te den detalle. Que te toque suavecito y te guayé. Que te vengas bien rico. El gallito. Suavecito. Hay un falla. Esto es danza para bailar. Esto es danza de club. Sexy, mami, dale, mamá, portanos como animales, ey. Este danza es el que se baila con una pareja. No se baila solo. Sexy, mami, dale, mamá, portanos como animales, ey. Tú me sales y yo te jale. Tienes booty pa' perdermos, dale. Que yo quiero más tu aroma. En noticia me pone pa' en coma. Ella es una mala matadora. Que yo me la coma. Que yo sito en full control. Quiero tenerte hasta que salga el sol. Todas las noches el ritmo te da el sol. Dale, rompiremos el colchón. Lion Fire. El gallito. Suavecito. Así es, eso era Lion Fire. Vamos poniéndole ahí porque se va acabando el tiempo. Vamos a cambiar ahí. Ahora sí, les comento. Recuerden, 8 de la noche. Ponganle ahí la alarma para que se acuerde. Los que escuchan Los Ajos saben de qué se trata. 8 de la noche arrancamos los programas. Tenemos un ambiente de fiesta para pasarla bien. Ahí si se va en el carro en la noche va a salir. Pues ahí a las 8 de la sintoniza urbano. Va a estar escuchando algo Twanis ahí en Twanis. Llamatizamos muy bien los sábados en la noche. Pasamos muy bien realmente. Ponemos de todo ahí. Ponemos ritmos interesantes. Old School. Danza al nuevo. Danza al viejo. Danza al ahí. Recordando. Hacemos una fiesta total todos los sábados. Pero bueno, ya estos... Íbamos cerrando programas. Ya se va acabando. Así que voy con dos temitas nada más. Este tema es combinación. Vinny Man. Junto a Three Island y Popcam. Se llama Fun in the Sun. Esto es Brand New Music. Combinación interesante. Vinny Man. Three Island y Popcam. Esto es Fun in the Sun. Coulda revelar in the Sun. I Got on it! You're called Hop. This show is eujito. Yay! iii!" ORY ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Escucha, despierta, el mundo está alerta, eleva tu frecuencia y recuerda, mantente en la lucha, aunque la presión sea mucha, y sientas que nadie te escucha. Despierta, el mundo está alerta, eleva tu frecuencia y recuerda. Despierta, el mundo está alerta, eleva tu frecuencia y recuerda.